A mi planteamiento pasado en torno a la autocreatividad del cosmos, ya han respondido algunas personas como las que ven en pantalla. Dice, está influenciado por el negacionismo. La nada no se produce de la nada, mecánica, física, cuántica, bosón de Higgins, de dónde salieron las partículas, ¿verdad? Y sigue. Termodinámica, conservación, no se creen, se destruyen. Y continúa en tribuna. Desde que soy efecto, riendo, el fin, spinoza, Einstein, cacu, leyes del orden, los cielos, su gloria. Mi cápsula anterior era sobre la autocreatividad del universo, no necesariamente sobre sus comienzos en la gran explosión. Voy a responder solo a algunos planteamientos. Muchos creyentes toman demasiado en serio la analogía entre leyes jurídicas y leyes físicas, frecuentemente ignorando una crucial diferencia. Las leyes jurídicas se imponen desde el colectivo al individuo para modificar su conducta. De otra manera, la sociedad no funcionaría. Por ejemplo, ¿qué ocurriría en las carreteras si no existieran las leyes de tránsito? Por otro lado, las leyes de la física proceden de la esencia misma de las partículas materiales y las diversas interacciones del mundo físico. No es una fuerza externa, sino los atributos mismos del espacio-tiempo, la materia y la energía, desde el mundo cuántico al macro, que hacen posible las regularidades cósmicas que denominamos leyes. Otro asunto distinto es ¿qué o quién creó al universo? ¿Qué origina el Big Bang? No lo sabemos. Algunos físicos responden de la nada, pero con esto quieren decir un desequilibrio cuántico. ¿Sabemos qué lo causó? No. ¿Qué hubo antes de la gran explosión? No sabemos. No saber realmente es una postura perfectamente aceptable, especialmente si no se sabe. Es una solución temporera, veraz y humilde. Sin embargo, para muchos esta respuesta es inaceptable. Dios tuvo que haber causado la gran explosión. Pero tal solución no resuelve nada. ¿Cómo se define lo que es Dios? ¿Qué lo originó? No hay posibilidad alguna de responder estas cuestiones. Además, se dejan fuera otros tipos de hipótesis que podrían explicar lo mismo. Para mí el cosmos no provino de inteligencia alguna, pero no puedo aseverarlo como conocimiento certero. Veamos cómo las ciencias resolverán estas dudas. Continuemos siempre promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo. Postdata es el bosón de Higgs, no el bosón de Higgins. Vamos a ver en la Barbie. It's no super". Incluido como un Fiddwar, polo apat té. Re compacta en el bosón de Higgs. Con la esc testified o sus fic dropars Ostamovec y sobre el esto. Y es muy cómodo. inh Mil Por вин. ... ... ¡Gracias!